¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de Amucia, les saluda Manuel. Bueno, ya que hablamos de Megadeth, analizamos y dimos un comentario acerca de esta banda. Debido a tantas peticiones que hubo, ya es tiempo de empezar a reseñar lo acontecido el sábado pasado en la Plaza de Mascarones. Cuando se presenta en Puebla, después de un buen rato, los señores de Rape God 666, o como los conocemos en México, Rape God 666. Uf, muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿quién empieza? Empiezan los abridores, Juggers, unos chavos jóvenes, muy, con los cuales he hecho amistad recientemente a través de Face, me agradó bastante su onda, ellos ya tienen intenciones de hacer material original, ahorita tocaron covers, les echaron muchas ganas, aunque estaban un poquito sacadas de onda, porque obviamente no había tanto público cuando ellos empezaron, pero la banda empezó a apreciar lo que ellos estaban haciendo y cada día están sonando mejor por lo que me dijeron, porque es la primera vez que yo los checaba, pero ahorita ya se siente que están compactos. Ahora falta desarrollar su estilo, desarrollar su energía y hacerlo con más entusiasmo. Un aplauso a esos chavitos, me encanta la idea de que sigan trabajando y sigan adelante. Tiene todo el apoyo de la escena y que así sea. No debemos de estar nunca sin apoyar a los actos locales, siempre hay que estar apoyando a esas bandas, porque al rato ellos son los que van a representarnos y son los que van a lograr hacer una mejor escena en Puebla. Viene después War Caliber, muy bien, ellos ya empezaron, ya la gente ya estaba un poquito más a tono y obviamente se empezó a armar el slam, bastante sabrosa esta banda, bien, también tocando algunos covers. Me entusiasmó, el cuate le pega bien a los gritos, bastante sabrosos. Eso es bueno, siempre tener un vocalista que te entregue pasión y la supo armar bien, me encanta eso. Estuvo muy bien, creo que es la segunda vez que checo a War Caliber y Cari, se me hicieron una mejoría. Bien por ellos, un aplauso, estuvo bastante bien. Después se sube mi cuate, se apaga, no les digo, hasta mala suerte me das cadáver, chihuahuas. Se sube Skeleton, dos integrantes nada más. El señor estaba un poco nervioso porque tenía rato de no tocar su instrumento, su guitarra, pero lo hizo bien, bastante bien. Es un cuate, es un buen guitarrista, su trabajo está muy bien hecho y a pesar de solamente ser dos integrantes, el Bataco sí lo rebasa. Sí lo haces bien. Y no sé qué estás haciendo con el cadáver. Ah, no es cierto. Muy buenos, muy buenos. La propuesta era un poco diferente a lo que estaba haciéndose anteriormente, que era covers. Entonces, los chavos un poquito aplanados, pero no hay pierde. Todo es ensayo, todo es trabajo y seguir adelante. Me gustó, me gustó. Yo aprecié mucho el trabajo de ambos de ustedes dos. Es un buen, buen grupo, una buena propuesta. Sigan trabajando, ojalá y haya material. Necesitamos material de ustedes ya. No tengo yo, así que se están tardando. Si tienen algo grabado, mándenlo por favor para acá, porque lo queremos escuchar. Y es entonces cuando ya vienen las dos bandas de fuera. Viene y se trepan al escenario unos chavitos que me informaron, mi cuate Carlos, que fue muy amable de invitarme al toquín. Se trepan y me dicen, esos chavos son de Oaxaca. Le digo, de Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca. Y dicen, no, son de Guajapan de León. Ah, caray. Yo de Guajapan de León cada vez, las veces que yo iba, cuando era yo vendedor y también me iba yo de pesca con mi cuate Hans a la presa Yosukuta que queda cerca de ahí. Lo único que veía y era puro sonido de banda. Así que me sorprendió realmente saber que hay metaleros allá y de muy buen calibre. Se trepa Black Rider con buena facha, eso me gustó. Los chavos uniformados, como debe de ser para una banda de trazas, están los tenis, ¿no? Blancos y con pantalones ajustados. ¡Órale! Y sus chalecos de piel. Vaya, muy bien. Empiezan a tocar. ¡Uf! Señores, si no tienen ustedes material grabado, por favor grábenlo ya, porque sí, me gustó bastante. Se ve que tienen una banda con muchísimo potencial y es un orgullo y representan muy dignamente a la banda rockera de Guajapan de León. ¡Excelente! ¡Qué buen trabajo! Entusiastas, poderosos, hicieron que se armara el slam muy rico y le dejaron bien prendidito el escenario a los de Rape God cuando les tocó ya treparse. Ojalá y pronto tengamos material de ustedes. Black Rider, quienes no los conozcan, chequen, los pidan. Por favor, necesitamos tener material de ustedes a la de ya. Bastante bien. La velada ya nada más con ustedes ya había valido la pena. Muy bien. Viene Rape God 666 o Rape God 666 como se les conoce aquí en México. Y bueno, tomemos una pausa. No es nota, pero se disfruta igual. Yo había checado ya varias veces a Rape God a lo largo de los años. Me tocó en la primera etapa. Me hice muy cuate de Saúl. Ya lamentablemente no está con nosotros. Fallecido. Un muy buen bataquero, muy popular con la banda. Y era un trío en aquel entonces. Tocaban muy intenso, bastante bien. Pero no estaba yo preparado para lo que vi ahora. ¿Y por qué lo digo? Primero que nada, no estaba yo familiarizado con la nueva alineación. En la nueva alineación, pues sigue Luis, Luis Lee. Un miembro de aquellas épocas. Roxana o Roxetan, como se hace llamar. Y estaban dos personas conocidas para mí que no los identifiquen hasta que estaban en el escenario. Edgar y Oscar García. Uf. Lo que faltaba. Excelente. Todo el mundo los conoce. Todo el mundo sabe que ellos son músicos que le echan los kilos. Vaya. Empiezan y aquí nuestro amigo se sube con su sudadera roja tapado y empieza a tocar. Y empieza a salir un ruido satánico de esas bocinas. De esos bafles. ¡Qué pesadez, cabrón! Perdón la palabra. Pero no estaba yo preparado para lo que vi. Señores. Rape at God es una bandota. ¡Qué pinche violencia! ¡Qué salvajismo! ¡Qué entrega! Se siente esa maldad. Para mí eso es la esencia de lo que es hacer un metal trash oscuro. Se escuchó así. Se sentía tenso el ambiente. Y la violencia en el slam, como pocas veces, es un excelente ejecución. ¡Caray, mano! Escuchar ese bajo tan poderoso, cortesía de Edgar. Tremendo. Las guitarras salvajes. Este cuate. Mi cuate. Vilchisk. Así el señor. Luis. ¡Qué manera de gritar con sacándose los pulmones, sangrándoselos como debe de ser! Y Rocks. Así esa actitud tan seria, tan solemne. Pero a la vez esa entrega. Yo no sé. No, no. No tengo buen rato de no impresionarme tanto con una banda de trash. Que élite. Esa es la palabra. Este es un grupo de élite. Es un grupo que no le pide nada absolutamente a nadie a nivel mundial, señores. Esto está más salvaje. Más salvaje que Toquines. Es que yo recuerdo que fueron salvajísimos. Yo me recuerdo haberme impresionado tremendo. Haber visto a Creator en su época. En la época de ayer. En los noventas. A principios de los noventas. Cuando vinieron por primera vez a México. A Sodom. Destruction en el noventa y ocho. Cuando regresaron. ¿Qué violencia traían? Pues esto no le pide nada. Esto es un madrazo en la jeta. Esto es agarrar... Váyanme... Para dar una impresión. Hay una película que se llama Irreversible. Irreversible en una escena donde un cuate se desquita el coraje que tiene ante un presunto agresor, violador de una muchacha. Al cual lo mata con un extinguidor. Le aplasta el cráneo prácticamente con múltiples golpes hasta que le hace puré toda la cabeza. Pues se queda corto con lo que vimos. ¿Qué salvajismo? ¿Qué entrega? Así es como debe de ser el metal. Cuando uno habla de subirse al escenario y entregar todo. Para mí es eso. No puede haber un toquín en México donde estos cuates se presenten. Donde la gente no sepa... Vaya que... Deban de atascar ese lugar. Si no conoces a Ray Pepco, cualquiera vez que veas que se presenten en cualquier parte de la república donde tú radiques, velos a ver. Estos chavos deberían de estar en Wacken todos los años. Porque son una salvajada. No hay de otra. Y para aquellos que piensan... No, es que está hablando así de esta banda porque los conoce todo. Bueno, ni siquiera me saludó el Edgar. Se hizo el guaje o no sé. No me reconoció. Luis igual lo conocía yo. Lo había visto desde lejos. Pero pues tampoco. Bueno. No importa. A mí no me interesa si me saludan o no. No me tiene sin cuidado. Cuando algo está bien hecho, cuando algo está bien ejecutado, se tiene que reconocer. Y esto fue una salvajada. Qué manera de tocar de Oscar la bataca. Una pinche violencia. Vaya. Uf. Ojalá yo hubiera palabras suficientes en el diccionario para describir esta... Esta manera de aplanar todo. De hacer paisajes lunares. Vaya. Casi, casi death metal. Vaya, ni siquiera un buen bonche de bandas de death metal no logran esto. No. Esto estuvo violento. Esto estuvo salvaje. Vaya, yo no soy mucho de entrar al slam y al hitbang y todo eso. Me dieron ganas. Si no estuviera yo tan ruco, tan decrépito, me cae que lo hubiera hecho. En mis años de mozos, le hubiera entrado. Qué banda. Qué pinche salvajada. Ojalá y próximamente tengamos nuevo material de ustedes. Porque realmente le brindan honor a este país. El ver que alguien es capaz de ser y comportarse como lo dictan los cánones del trash. Así es como debe de ser. Mis aplausos para ustedes. Mis reverencias. Y sigan adelante. Entregarse de esa manera en el escenario es de grandes. Y. Vaya. No se puede decir más. Qué, 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 qué. Después de esto, qué, cabrón. Qué, qué, qué más. Tomen nota las bandas jóvenes. Cómo estos cuatro se entregan en el escenario. Es, es impresionante. Es impresionante. Lo aplaudo muchísimo. Y ojalá y tengan todo el éxito del mundo. Que se vuelvan una banda a nivel mundial. Vaya, si no lo son ya. Deben de serlo. Amigos en Sudamérica. Jálense esta banda. Porque, hijo. Qué, qué cosa. No, 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 no. No hay pierde. No hay, no hay una. Los discos no son ni siquiera una. La mitad de lo que esta banda propone en vivo. Porque se oye ciclopio. Se oye salvaje. Y no estaba el. Vaya, no es, no era el. No era el mejor sonido posible. Era un buen, bueno, era un buen sonido. Se escuchaba todo. Alcanzaba a escuchar todos los instrumentos. Todo estaba perfectamente. Pero no. Vaya, no es un equipo de primer mundo. Estábamos en una pequeña plaza. Es un evento a nivel. Eh, underground. Muy pequeño. Y sin embargo lo que logran. No me imagino lo que se haría con una pared de Marshalls. Así como la tiene Slayer. Vaya, uf. Qué salvaje. Qué brutalidad. Qué bestialidad. Le hacen honor a su nombre. Rape God. El Dios violado. Señores. Mis respetos. Mis respetos. No. Casi, casi se me salen las lagrimitas de Mercurio. Así. Así me gusta. Eso sí me da gusto. Eso es. Por eso es por lo que uno le entra en metal. Cuando descubres esto. Cuando descubres ese poderío que es capaz de darte guitarras distorsionadas. Bajo y batería. Y vocales salidas del mismísimo infierno. Un aplauso para ustedes. Todo mi respeto y mis reverencias. Señores. Soy Manuel. Un placer haber estado con todos ustedes conviviendo en la Plaza de los Mascarones. Y esperemos que las bandas que vienen detrás en los próximos meses nos den algo similar. Porque realmente lo necesitamos. Es un excelente escape para todas las neurosis, las frustraciones, los despapayas mentales que traemos. Todos merecemos realmente disfrutar de un evento de este calibre. Si no te gusta Rape God en vivo, tienes pedos en la cabeza. Tienes algo mal o no eres metalero. Por favor, retírate. Señores, hasta luego. Muchas gracias. Les saluda su amigo Manuel. Gracias. Gracias. Gracias.